¡Suscríbete al canal! 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 La necesito. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Titro! ¡Titro! ¡Ah, es libre! ¡Mierda! 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 ¡Ya es libre! ¡Renicioso mierda! ¡Qué no me mea! ¡Ah! ¡Parde, imbécil! ¡Parde, imbécil! ¡Cope, pecho! ¡Refribe de aquí arriba! ¡No te volverán a molestar! ¡Shenjong! ¡Perfecto! Hablé con Manny el otro día y con más gente. Sé que has estado haciendo cosas por el campamento. Solo quería darte las gracias. Corto. Dick, ¿estás? ¿Tienes a esos Riep? Sí, Busser. Los encontré. ¿Tú crees que estaban aquí arriba buscándonos? No lo sé, Bussman. Estaba ocupado evitando que me sacaran los ojos. Y no pregunté. Lo siento, hermano. Ojalá hubiera estado. Claro, tío. Sí, lo sé. Corto. ¡Fu! 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 ¡Gracias! 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 Voy a descansar la vista un poco ¡Gracias! 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 Allá va Y ya está